Hola, estás en Astrocentro y yo soy Alda, tarotista y vidente exclusiva de esta plataforma Astrocentro. Este domingo 15, luna nueva, luna nueva en el signo de Scorpio. Y es una luna que, aunque muchos dicen, ay, Scorpio, me da un poco de miedo ese signo. Bueno, esa luna nos va a afectar a todos y no precisamente es una energía negativa. Al contrario, viene muy bien aspectada en sentido de que nos va a llevar a ver aquello en lo cual tenemos que trabajar, en lo cual nos tenemos que reorganizar, pues para darle el toque final a este año 2020. Ya vamos enfilados hacia el final de este año muy bizarro, muy tremendo este año para toda la humanidad, pero esta luna nueva nos va a hacer ver que pongamos en perspectiva aquello que queremos mejorar, aquello en lo cual tenemos que poner énfasis. Scorpio es un signo que resurge, que renace, que tocó las profundidades. Es un signo muy relacionado, pues, a todo lo que es temas tabú, oscuros o que nos dan miedo. Por ejemplo, nuestros temores, nuestros miedos, nuestros traumas, bueno, eso corresponde a este arquetipo, al signo de Scorpio, va a las profundidades. Y pensamos que un ícono, una representación de Scorpio es solamente el escorpión, pero también tiene otras representaciones, entre ellos el ave fénix. Esa ave que renace desde las cenizas para resurgir y volar hacia lo alto. Scorpio también tiene esa fuerza de resurgir de entre las cenizas, así como la humanidad va a tener que resurgir de esta situación de pandemia del año 2020. Entonces, vamos a tomar esa energía todos los signos, no importa si eres acuario, si eres tauro, si eres libra, o cualquiera de los otros signos. Bueno, vamos a estar influenciados este domingo 15 con esta luna nueva en el signo de Scorpio. El sol también está en Scorpio, ya está en sus últimos días el signo solar de Scorpio, va a pasar hacia Sagitario, que es mucho más optimista. Y bueno, en esta configuración astrológica para la luna nueva, tenemos que esta luna nueva, tanto el sol como la luna, que están ubicados en el signo de Scorpio, están haciendo un trigono en un Neptuno retrógrado en Pisces, que quiere decir que vamos a estar o muy emocionales o analizando mucho esas emociones, y que también vamos a estar un poquito inmersos en toda esa parte psíquica, sensorial, sensitiva. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a hacer una introspección en nosotros mismos, desde el punto de vista de la fuerza. También tenemos a Marte ubicado, regiendo a Aries, también Marte rige a Scorpio, y ahorita ya está directo en Aries. Mucha fuerza, mucha competitividad, muchas ganas de innovar, de estar haciendo algún nuevo emprendimiento. Recuerden que las lunas nuevas son para planificar, entonces aprovechemos estas energías para planificar, ir hacia adelante, tomar fuerza, tomar acción. Y por otro lado, esta luna nueva, tanto el Sol como la Luna, en el signo de Scorpio, están haciendo un sextil a esa triple conjunción que está ubicada en Capricornio, que son los siguientes planetas, que son Júpiter, Saturno y Plutón, que aunque aprietan un poquito, ya han estado apretando mucho el cuello a todos en este año, pues también esta triple conjunción ya se va a empezar a desvanecer dentro de unas semanas, aunque todavía por ahí tenemos un evento fuerte en lo que es el 22 de diciembre, pero mientras vamos a aprovechar estas energías que nos aterrizan, que nos enraizan, que nos hacen ver todo nuestro mundo material, que tal vez está de cabeza, bueno, nos va a permitir organizarlo con este sextil que va a estar haciendo la luna nueva en esta triple conjunción. Entonces, dicho esto, ¿cómo podemos aprovechar estas energías cósmicas de la luna nueva en el signo de Scorpio? Bueno, yo les diría, vamos a tomar fuerza, fuerza, vamos a hacernos los fuertes, vamos a salir adelante, y esa va a ser la palabra clave en los consejos que les va a dar el tarot oceánico para cada uno de los signos. Fuerza, ¿en qué debes poner toda tu fuerza? ¿Toda tu atención? ¿En qué debes resurgir? Bueno, pues vamos a verlo en cada uno de los signos a través de este bonito tarot oceánico, que también es mucho de agua, como lo es el signo de Scorpio, que es un elemento agua, y también es un elemento fijo, pero ya hay que empezarlo a mover para que empiece a cambiar nuestras energías a nuestro favor. Si ustedes desean una consulta más especializada, aquí debajo están apareciendo los números en pantalla para que puedan consultarme por teléfono, por chat o por escrito, y con mucho gusto voy a escuchar su caso. Bueno, vamos a empezar. Consejos del tarot oceánico para cada uno de los signos es en esta luna nueva, en el signo de Scorpio, ¿en qué debes tener fuerza, mi querido Aries? Mira qué bonita carta de este tarot oceánico, basado en los seres del agua. Pues es la carta del carro. La carta del carro te dice, toma fuerza para ir hacia adelante. Nada de estar retrocediendo, mi querido Aries, toma fuerza, toma energía. Esta es una carta que va mucho contigo, porque te da fuerza, ánimo e ímpetu. Si tú ves aquí, son unos caballitos de mar, en el tarot Rider White son caballos, caballos cuadrúpedos, a ver, aquí se representan como caballitos de mar, pero te va a decir que te jale la energía, ve hacia adelante, ve con la corriente, no vayas detrás, pero trata de ser el que va hacia adelante. ¿Cómo? Confía en tus dones, confía en tus instintos, confía en ti mismo. La confianza en ti mismo, mi querido Aries, va a ser pues que hasta te pongas derechito, levantes la cabeza y digas, creo en mí mismo y voy a cumplir el objetivo que yo tenga. El que tú escribas en esta luna nueva, en el signo de Scorpio, si tú le pones todo tu entusiasmo, toda tu fe en ti mismo y en qué va a resultar, es muy probable que se vea más adelante hasta la siguiente luna nueva. Pero aquí tú ya estás poniendo en tu mente, en tu imaginación, que vas a lograr todo aquello que te propongas, trabajo, pareja, situaciones financieras, bueno, empieza a ponerlo en mente, pero que vas a triunfar. Créetela, por favor, mi querido Aries. ¿En qué hay que poner fuerza, mi querido signo de Tauro? Una carta muy bonita de este tarot oceánico, mira qué bonita, Sirena Morada. Es la carta de la estrella. Tienes que poner fuerza en tu estado de optimismo. Nada de decaerte, nada de ponerte triste. La estrella, de hecho, es una carta de mucha positividad, de mucho optimismo. También es una carta de salud, es una carta de fe y de esperanza. Si es que si andas de capa caída, andas desanimado, ¿qué por qué te bloqueó una persona en las redes sociales? ¿Qué por qué no te llamaron a nuevo empleo? ¿Qué a lo mejor tus finanzas no andan muy bien? Bueno, si tú sigues, mi querido Tauro, bajo de ánimos, viendo la perspectiva negativa, pesimista, créeme que va a ser más difícil que alcances tus objetivos. Esta carta te dice, cambia, cámbiate en fuerza y sé más positivo, más optimista en todo lo que se te presente en el día a día. Las energías van a ir cambiando si tú pones en tus emociones, en tu mente y en tu imaginación esta perspectiva positiva de que el mundo, a pesar de que ha estado muy frenado y muy estancado en este año, si tú pones tu mente y tus intenciones en que para ti todo va a ser sano, feliz, esperanzador, créeme que esas cosas van a empezar a ocurrir para ti. Mi querido Géminis, ¿qué tienes que poner fuerza en tus talentos? Carta del mago de este tarot de Oceánico, el mago es una carta de saber cuáles son nuestras cualidades y cuáles nuestras deficiencias. Así es que, mi querido Géminis, ¿cómo vas a tomar fuerza en esta luna nueva? ¿Cómo te vas a llenar de energía reconociendo tus talentos, tus cualidades, aquello que sabes hacer bien y que a lo mejor las demás personas te dicen, oye Géminis, qué bien sabes hablar, qué bien sabes cocinar, oye, qué cariñoso eres, esos son tus puntos fuertes, más además, aparte, los que tú reconozcas que tienes de ti mismo. Eres muy estudioso, eres muy inquieto, muy curioso, bueno, esos son tus puntos fuertes. ¿Cuáles hay que mejorar a partir de esta luna nueva? Tal vez eres desorganizado, distraído, dejas las cosas a medias, pues es punto bueno esta luna nueva en escorpio para remover a lo mejor esas situaciones, esos pensamientos y esos malos hábitos que te están frenando para que resultas como una persona que va a sobresalir más, pero aquí te dice, reconoce tus talentos, que seguramente tienes muchos, mi querido Géminis, pero también pon manos a la obra en aquello que tienes que mejorar. Algunos los llaman defectos y otros lo llaman áreas de oportunidad. Siguiente signo, vamos a ver a cáncer, ¿en qué tienes que poner toda tu fuerza, toda tu energía? Mira qué bonita carta, es los amantes. No con esto quiere decir que pongas toda tu energía y tu atención en los amantes, así se llama la carta, los amantes o los enamorados en el tarotrider, guay, pero aquí abajo, mira, nos dice elecciones, tienes que hacer elecciones, discriminar, toma fuerza, nada de que te quedas a medias en algo o con la indecisión o que cambias de parecer. Bueno, sí hago esto, pero mañana no cambio porque no estaba convencido. No, es momento de hacer elecciones, de discriminar aquello que te hace bien de aquello que te hace mal. Por ejemplo, en tu alimentación, en tus hábitos, amistades, incluso parejas o relaciones o trabajo que ya no son convenientes para ti, tienes que elegir el mejor camino para ti, mi querido cáncer. De eso trata la carta de los amantes, ¿no? Precisamente te quiere decir, wow, vas a tener todo el amor del mundo. Si sí lo puedes tener todo el amor del mundo siempre y cuando tú vayas eligiendo qué es lo mejor para ti, también qué es mejor para tu trabajo, si es bueno mudarte dentro de unos días o no, es momento de hacer elecciones. Toma fuerza y pon todo tu enfoque en distinguir qué te hace bien y qué te hace mal, mi querido cáncer. La siguiente carta es para el signo de Leo y es, aquí se le llama la suma sacerdotisa y nos habla precisamente de que le hagas caso a tus intuiciones, mi querido Leo. ¿Por qué? Porque a veces, Leo, muchas veces estanca en la parte de la fama, de vuelterme a ver, del ego, pero no, mi querido Leo, es momento en esta luna nueva de hacer un poco de silencio y de escuchar a tus corazonadas, a tu intuición. Por ejemplo, me conviene alquilar ese lugar, sí, por el precio, por la zona, pero hay algo en mi interior que me dice que no lo haga, que va a venir una nueva oportunidad. Bueno, esa es la intuición, escucha a tu intuición. La suma sacerdotisa, si tú te das cuenta, pues es alguien que está ahí solita, pero es una persona muy sabia. Apela a tu sabiduría interior, mi querido Leo, y escucha a tus corazonadas. Tal vez es momento de dar un salto en tu vida laboral, un salto en tu vida romántica, en tu vida social. Bueno, esta carta te dice a silencio y escucha qué es lo que quiere tu corazón. No porque te guste mucho una persona sea la más adecuada para ti, y es lo que hablo muchas veces en consulta, que nos gusta mucho a alguien, pero no era la persona indicada, no era lo que nos convenía. Escucha tu corazón. Muchas veces oímos al ego. Escucha el corazón, mi querido Leo. Ego, pues sí, es que el ego se relaciona con Leo. Escucha esta vez a tu corazón, a tu parte espiritual, pero para eso necesitas hacer silencio, meditación, mantras, cantos, algo que tú quieras que te ponga y te conecte en esa parte espiritual para que dejes que ese espíritu, esa intuición hable por ti. Así es que dale la fuerza y el enfoque a tu intuición. La siguiente carta es para el signo de Virgo y es el rey del océano, la carta cuatro, que en el tarot raider vendría siendo el emperador. Y es una carta que nos viene a hablar de orden. A ti que tanto te gusta el orden, la organización, el tener todo en su lugar. quiere decir que muchas veces estamos dispersos o incluso mi querido Virgo tratando de complacer a los demás, pero no. Esta carta del rey del océano te dice ya hay que poner orden. Orden desde nuestra casa, nuestra limpieza, el orden en nuestra oficina, en nuestras cosas, en nuestro guardarropa, pero también hay que ponerle orden a tu vida. Toma esa fuerza que te va a dar esta luna nueva en el signo de Scorpio para poner orden en tu vida porque luego estamos posponiendo o tratando de complacer a los demás. Entonces, si tú dices no me gusta cómo se está llevando a cabo algo, pues pon orden. No me gusta cómo está acomodado mi alacena en mi casa, pon orden en esta luna nueva en Scorpio. Muchas veces cuando estamos haciendo tareas de orden y de limpieza en la casa, en el negocio, en la oficina, créeme que lo demás en nuestra vida que no estaba en orden, que estaba de cabeza, se empieza a ordenar. Porque ese es el manejo de las energías, mi querido Virgo. El manejo de las energías que a veces ese Scorpio en esta luna nueva nos va a estar moviendo muchas cosas y a lo mejor tú a través del orden que se te da muy bien, vas a encontrar solución a problemas o nuevas alternativas, nuevas perspectivas en tu vida en todos los órdenes. Así es que el orden a veces implica ser un poquito frío con los demás y con uno mismo, pero a veces las cosas así se pueden llegar a concluir poniendo orden en nuestras relaciones y en nuestros hábitos y en nuestro entorno, también en nuestras prioridades. La siguiente carta es para Libra. ¿En qué debes tomar fuerza? Mi querido Libra, pues esta te viene como anillo al dedo porque esta es la carta de la justicia, la balanza que tú ves normalmente para tu signo en otros tipos de tarot. Bueno, pues aquí si te das cuenta también tiene la balanza que representa a tu signo y nos habla de tener un equilibrio. Mi querido Libra, tú eres mucho de quedar bien con los demás, de complacer a los demás, de que todos te aprueben, te aplaudan, te digan que todo está bien y que nada te has equivocado, pero muchas veces eso no te favorece. ¿Por qué? Porque tu corazón, tu alma van por otro rumbo y tú dices pero no quiero quedar mal con alguien. Entonces, si tú te la pasas también complaciendo a todo mundo en la indecisión, en tratar de ser diplomático y que nadie se enoje con tus decisiones, esta balanza se va a desequilibrar y probablemente a estas alturas del año, mi querido Libra, ya tengas un poquito en desequilibrio esa balanza por complacer a la pareja, al jefe, al hijo, al amigo. No te voy a decir que dejes de ser diplomático, tu signo es bastante diplomático, sino simplemente que empieces a ver más por ti, por los deseos de tu alma sin afectar las vidas de los demás, pero sin perder tu esencia y aquello que a ti te gusta hacer, a tu alma le gusta hacer. Entonces, busca el equilibrio, nota que si has venido haciendo bien y que has venido haciendo mal y toma la fuerza para reconocer los errores y los aciertos que has tenido a lo largo de este año, mi querido Libra. para Scorpio, pues esta es la carta que se le llama la rueda de la fortuna. Si te das cuenta hay muchos peces moviéndose en esta carta del tarot oceánico, pero también es una carta de destino. ¿Cómo llegar a nuestro destino? Bueno, pues la serie, la vida está hecha a través de pasos y de ciclos. Tienes que cerrar capítulos con personas, con lugares, con situaciones que ya cumplieron su ciclo, mi querido Scorpio. Y no por eso eres mala persona. A veces Scorpio se apega mucho a las personas, a los lugares, a los trabajos y a las situaciones, incluso a las emociones que no son productivas. Cierra el ciclo, no tiene por qué ser doloroso, simplemente, mi querido Scorpio, toma fuerza en esta luna nueva en tu signo para decir, a partir de ahora esto queda atrás, no me duele, es parte de mi pasado, me ayuda esto que viví para visualizar un nuevo futuro, para empezar un nuevo objetivo, pero ya tienes que cerrar ciclos, no te estanques, no te quedes, no te apegues a personas, cosas o situaciones que ya cumplieron su vida. Y un ejemplo muy fácil va a ser, por ejemplo, una ropa, un traje, un conjunto de ropa en tu guardarropa que no te pones desde hace un año, dos años, tres años, ya cumplieron su ciclo desde hace tiempo, pero Scorpio a veces se apega y dice, no, pero como, esto se va a ir de mi vida, tanto que me gustó, me trae buenos recuerdos, bueno, ya cumplió su ciclo y deja que alguien más aproveche esto, a eso nos referimos con esta carta de la rueda de la fortuna, deja ir lo que ya cumplió su ciclo para abrirle los brazos a ese bonito y bueno que viene para ti. Mi querido Sagitario, ya viene tu signo dentro de muy poquito, tu signo solar, y para ti en esta luna nueva en el signo Scorpio es la carta 14, es el ángel del océano, aquí nos la manejan como una carta de curación, en otros tarots es la carta de la templanza que es un ángel, si tú te das cuenta pues también tiene alitas en este tarot oceánico, ¿qué te dice la carta de la curación? tienes que ser más humilde contigo mismo, tienes que ser más reconsiderado contigo mismo, cuando te toma fuerza para reconocerte y ser empático y también ser muy cariñoso contigo mismo, cuando cures con amor todas tus heridas causadas por ti mismo o por otras personas, créeme que lo demás empieza a abrir, ¿cómo quieres mi querido Sagitario que los demás sean amorosos y cariñosos contigo si tú no estás siendo benevolente contigo mismo? Tu corazón se cura y se curan las relaciones o viene nueva gente que va a curar tu alma o que va a estar en una sintonía más bonita contigo, ¿cómo quieres que tu trabajo sea lindo y productivo si todos los días te estás repitiendo que ya no tienes ganas de ir a ese lugar, que odias a la gente que está ahí? Bueno, esto es una carta, este es un momento a la luna nueva, es un momento para sanar tu alma, para sanar tu corazón tus relaciones, entrar tus profundidades en esta luna nueva en el signo de Scorpio para ver cómo estás viendo la vida, cómo te estás viendo a ti mismo desde un punto de vista nefasto, negativo, oscuro o quieres cambiar todas esas energías de ti, porque luego nos quejamos que los papás, los hijos, la pareja, el novio, los prospectos de novio o de novia no nos tratan bien, esta es una carta para que cures tu alma y te trates bien a ti mismo, cómo te tratas a ti y todo aquello que tú sientes, que visualizas, que piensas de ti mismo es lo que vas a estar atrayendo de los demás, así es que esta carta del ángel del océano te dice que cures tu corazón, que cures tu relación contigo mismo, con tu trabajo, con tu entorno y con tus relaciones y empieza a curarse y a sanar todo eso que hay a tu alrededor. Mi querido Capricornio, la carta para ti es fuerza, fuerza en qué carta, en la torre, en esa destrucción. Para Capricornio ha sido un año muy difícil, bueno, para todos los signos ha sido muy difícil, pero los Capricornios son muy organizados, muy estructurados y todo este año que nos dio un giro de 180 grados, pues ha hecho que su mundo se ponga de cabeza y se sienta pues como este barco que está naufragando y que se está quemando, que es la carta de la torre en este tarot oceánico. Bueno, ante esta destrucción en esta luna nueva en el signo de Scorpio, sacúdete y lo que se tenía que quedar en el camino se quedó. Pueden ser situaciones muy dolorosas de gente pues a la que quisimos mucho, de mascotas, de trabajos que este año pues se tuvieron que ir, que cumplieron su ciclo y que a lo mejor nos duele el corazón mi querido Capricornio. Puede ser, por ejemplo, un divorcio, que nos quedamos sin un negocio y se nos cayó el mundo, pero si te das cuenta aquí el agua, el agua va a ser una renovadora. Este barco se va a hundir o ya se te hundió mi querido Capricornio, pero no por eso quiere decir que la vida se haya terminado. Toma fuerza para decir ante la tempestad yo voy a resurgir y yo voy a reconstruir mi mundo ante todos esos escombros que quedaron en el camino. ¿Por qué? Porque esas situaciones me van a hacer mucho más fuerte. Así es que no tengas miedo, toma fuerza, reconstruye tu mundo emocional, tu mundo de relaciones, tu mundo laboral. Este es el momento, ya vamos a cerrar el año, entonces es momento para que vuelvas a creer en ti mismo y en esa fuerza de sobreponerte que tienes, mi querido Capricornio. La siguiente carta es para el signo de Acuario, en que tienes que tomar fuerza mi querido Acuario, la carta de la luna, la luna. A lo mejor tú eres muy mental mi querido Acuario, esta carta nos habla de que te ilusiones, de que tomes fuerzas, de que te enganches precisamente a algo que brille como una estrella o una luna, una luna llena. ¿Qué quiere decir? Pon un objetivo alto, algo que te inspire, algo que te haga sentir vivo mi querido Acuario, que es a lo mejor voy a sanar la relación con mis hijos, con mis padres. Este año me enseñó que tengo que valorar más a mis amigos, a mi salud y a partir de ahora voy a hacer ejercicio, voy a salir cuando ya se pueda, pues cada 15 días con mis amigos a platicar o les voy a mandar mensajes más seguido. Entonces, nos dice, inspírate. A lo mejor te inspira poner un nuevo negocio, tal vez te inspira bajar de peso o hacer alguna actividad física, tal vez te inspira el hacer meditación o disciplinarte en alguna parte física, emocional o espiritual. Entonces, aquí nos dice, toma fuerza para ver qué te ilusiona la vida, qué te mantiene vivo, porque tú eres muy mental, muy de conocimientos. No, escucha al corazón qué te inspira, qué te mueve todos los días, que sean cosas bonitas, que sean cosas que tú digas, valió la pena despertarse hoy porque paso a pasito estoy siguiendo mi sueño y a lo mejor son unas vacaciones, ¿eh? Yo estoy ilusionado que para mediados del 2021 me voy a ir de viaje a tal lugar y a lo mejor el día de hoy pues estoy encerrado en mi casa, pero yo voy a leer, voy a estudiar, voy a ver videos de ese lugar al cual voy a viajar para mantenerme con esa inspiración. Es lo que te pide esta luna nueva en el signo de Scorpio. Ve a tus profundidades y analiza qué es lo que te mueve, qué te inspira, qué es lo que hace que todos los días abras los ojos con una sonrisa. Y la siguiente carta es para el signo de Pisces. El signo de Pisces nos está diciendo toma fuerza para los nuevos comienzos, nos dice esta carta del loco. Mira, se está lanzando ahí al vacío y ahí va al lado no un perrito como las cartas del Tarot Rider sino un delfín, un ser muy inteligente que lo va a acompañar. Entonces, toma fuerza y valor mi querido Pisces para lanzarte a nuevos comienzos. Esta luna nueva en Scorpio y ese Marte en su signo al cual está rigiendo que es Aries, pues es una carta que te dice ya es momento de ponerte en acción y empieza a planificar en esta luna nueva mi querido Pisces que ya es momento de lanzarte a nuevos proyectos, que es momento de hacer cambios en tu vida, que es momento de confiar en ti, que nada de que me quedo en la tristeza, en el pesimismo, en la melancolía y en la nostalgia. No, empieza a ver para adelante en todo lo que tú quieras, en tus relaciones, en alguna situación de trabajo, de dinero que tú quieras ahorrar, pues lánzate, vienen nuevos comienzos para ti. Pero esta es una carta que te dice sin miedos mi querido Pisces, nada de miedos, nada de quedarte estancado y de indeciso, confía en ti, confía en tu sabiduría interior y seguramente todo vendrá muy bien para ti en el camino. Entonces recuerden, todos los signos es un buen momento para tomar fuerzas, nos lo está dando pues todas estas energías cósmicas que se están posicionando y nada de que no puedo y que yo creo que yo no reconozco esa fuerza y esa fortaleza en mí, claro que todos podemos, así es que échense un clavado a sus profundidades, hagan un análisis interior y seguramente van a encontrar muchos diamantes que están por ahí listos para brillar. Y así ustedes desean una consulta más personalizada, pues aquí me pueden encontrar en los números que están apareciendo en la pantalla para una consulta por teléfono, chat o escrito y con mucho gusto pues vemos cuáles son sus puntos fuertes a trabajar. Les recuerdo, soy Alda, tarotista y vidente exclusiva de AstroCentro. y me ha dado mucho gusto compartir este video con ustedes.